La publicidad de cadenas como H&M muestra el mundo como un lugar apacible donde las masas occidentales pueden consumir variados estilos. Estas marcas venden una sola prenda y ganan lo que nosotros ganamos en un mes. No es justo. Zinzin Mo ha trabajado en maquilas desde los 13 años. Quería estudiar, pero su familia necesitaba el dinero. Gana el equivalente a 2 euros con 50 al día. El salario mínimo por 8 horas de trabajo. Aunque a menudo son hasta 11 horas. Cuando vienen inspectores estatales tenemos que mentir y decir que no hacemos horas extra. Y el jefe esconde a los niños en los baños o en el almacén. Los trabajadores textiles han hecho huelgas para protestar por los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales. Afirman que las cadenas internacionales aprovechan los laxos controles del Estado. Jin Hu Tuei entrevistó a varios de ellos para un estudio internacional. Los resultados muestran que la sostenibilidad y la responsabilidad social son la última prioridad de las compañías. Los consorcios internacionales saben que los trabajadores desconocen sus derechos. Están interesados en las ganancias y pagan salarios bajos. Por eso tantos inversionistas han venido a Myanmar. También es responsabilidad de esas empresas trabajar con fábricas que violan la ley. Desde que se levantaron las sanciones contra Myanmar en 2013, la cifra de fábricas se triplicó. Las exportaciones del sector representan casi el 10% del total, unos 1.500 millones de dólares. Las marcas que producen en el país reconocen que la mayoría de las prendas se envía a Europa. Según otro estudio, algunas marcas pertenecen a la fundación Fair Wear, que ha establecido estándares de credibilidad. El problema, afirman, son las complejas cadenas de suministro y las regulaciones locales. Pero Jin Hituei quiere que el gobierno haga aún más. El Ministerio de Trabajo debería castigar a las maquilas que violan las leyes, pero no lo hace. Cuando los trabajadores de la fábrica que produce textiles para H&M decidieron hacer una huelga, la empresa sueca sencillamente trasladó su producción a otro lugar. Una medida que pone a los empleados en jaque. On Martun dice que a menudo ni siquiera se les permite hacer pausa. Es como una prisión, asegura. Espero que mi hijo tenga un futuro mejor. Por eso trabajo tan arduamente. Las marcas de ropa seguramente se marcharán a otro país que les ofrezca mano de obra aún más barata.